El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y buenos días a toda mi gente lotera. Como siempre, les saluda el travieso Daniel para llevarles la mejor información, la mejor asesoría en el difícil mundo de las loterías. Feliz, contento de estar con todos ustedes para llevarles la información que realmente usted merece para ganar hoy en las loterías, para ganar en los animalitos, para ganar en las carreras de la rinconada, donde tenemos información especial. No de ventaja, suscríbete con el travieso Daniel por el 0412 534 7511. Lo de ayer fue apoteósico en los animalitos. De los cuatro animalitos que les indiqué, se dieron tres y uno de ellos dos veces para que cobraran en cuatro oportunidades con el travieso Daniel. Hoy domingo, información de primera y con la fe del mundo, mi pueblo, que vamos a limpiar a los banqueros con esta valiosa información. Suscríbete, 0412 534 7511. La suscripción del travieso Daniel. Vamos a continuar con la información que les trae para todos ustedes. Hoy domingo, Fernando González Curry, el hombre grande de las efemérides. Adelante, Curry. Publicidad. Juega online, desde la comodidad de tu casa u oficina. Entra en la página www.triplebomba.com. Registra tu depósito, transferencia o pago móvil. Realiza tu jugada. Gana y cobra de inmediato. Resultados de las loterías. Sorteos del sábado, triple bomba al mediodía 086 y 942. En la tarde, 531 758. En la noche, 876 419. Zamorano al mediodía, 037 043 Cáncer. En la tarde, 750 869 Sagitario. En la noche, 963 703 Leo. Zulia al mediodía, 159 605 125 Sagitario. En la tarde, 305 812 287 Virgo. En la noche, 040 476 221 Capricornio. Caracas al mediodía, 724 422 067 Leo. En la tarde, 918 584 754 Capricornio. En la noche, 094 790 037 Cáncer. Caliente al mediodía, 268 983 202 Aries. En la tarde, 182 224 508 Libra. En la noche, 255 726 031 Virgo. Cácer al mediodía, 860 995 261 Leo. En la tarde, 865 817 114 Acuario. En la noche, 123 821 120 Escorpio. Chance al mediodía, 895 034 402 Acuario. En la tarde, 982 611 392 Virgo. En la noche, 635 973 086 Géminis. Publicidad. Triple Gordo. Está más gordo que nunca. El ticket color fucsia del sorteo 34 del 12 de marzo. Por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares, un vehículo y una camioneta. Compra Triple Gordo y cambia tu vida. Resultados de los animalitos. Sábado, loto activo, a las 9 de la mañana el camello, a las 10 la gallina, a las 11 la culebra, a las 12 el león, a la 1 el venado, a las 2 el gallo, a las 3 el caimán, a las 4 el caballo, a las 5 repitió la gallina, a las 6 repitió el gallo y a las 7 salió el perro. La granjita, a las 9 de la mañana el pescado, a las 10 la vaca, a las 11 la cebra, a las 12 el chivo, a la 1 la ardilla, a las 2 el delfín, a las 3 el águila, a las 4 el burro, a las 5 el caimán, a las 6 el camello y a las 7 el ratón. Publicidad. Llegó la solución, llegó lo que querías, es Kingo el fuego rey de las loterías. Juega Kingo y lo comprobarás. En 4, en 4, en 4 esquinas, también en cruz, con el cartón lleno, cantas bingo, cantas Kingo, Kingo, de su lotería del Táchira. Feliz domingo 12 de marzo, día 71 del año, restan 294. Anote los triples numerológicos 123, 134, 303 y 337. Numerología 4, la hormiga. El trabajo, triples de la hormiga, 284-442-844. La palabra clave, administración. La luna está en escorpio, signo de agua. El mensaje astrológico, no te comas tu capital. En 1806, hace 217 años, Francisco de Miranda en el buque Insignia Leander, en la rada de Jack Mel, Haití, hizo por primera vez en la historia la bandera tricolor o bandera madre venezolana, formada por los tres colores primarios que predominan en el arco iris, es decir, amarillo, azul y rojo. En 1848, muere Santos Michelena, hace 175 años, político y diplomático venezolano. En 1917, la Asamblea Legislativa del Estado Aragua aprueba el traslado de la capital del Estado desde la Victoria hasta Maracay, como fue sugerida por Juan Vicente Gómez. Esto fue hace 106 años. En 1924, nace en San Pablo de Aracuy, Aristides Bastidas, hace 99 años. Periodista, educador y divulgador de la ciencia. Escribió más de 20 libros, el más connotado fue El Anhelo Constante. Sus padecimientos físicos jamás quebrantaron su amor y entusiasmo por el ejercicio del periodismo y la divulgación de la ciencia. A la artritis y la psoriasis que padecía, se sumó la pérdida de la visión y la imposibilidad de caminar luego de un accidente de tránsito que lo confinara en los últimos 20 años de su vida a una silla de ruedas. Finalmente murió en 1992. En 1928, hace 95 años, nacía en Valencia Aldemaro Romero, músico, compositor y director de orquesta, creador del género musical venezolano La Onda Nueva. Falleció en el 2007. En 1947, se inaugura oficialmente la Avenida Francisco de Miranda en Caracas, hace 76 años. En 1951, Venezuela exporta su primer cargamento de mineral de hierro a Estados Unidos, hace 72 años. En 1967, muere Bárbaro Rivas, hace 56, pintor ingenuo venezolano. En 2011, muere Italo Pizzolante, hace 12, poeta, compositor y músico venezolano de ascendencia italiana. Había nacido en 1928. Hoy es el Día Mundial contra el Glaucoma. Bomba, bomba, sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal en YouTube, Radiobomba VE, todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato, estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radiobomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. La bomba, es la realidad que llegó para quedarse. Continuamos llevándoles el show de las loterías a través de Radio Popular 1130 AM. En la web Radio Mundial RG.net, también nos escuchan en YouTube el show de las loterías. Alrededor de 2.000 visitas diarias en el show de las loterías que cada vez se suman más, más y mucho más para disfrutar de esta valiosa información. Recuerden que hoy hay actividad en el hipódromo La Rinconada y nuestra información para la suscripción por el 0412 534 7511. La suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. Llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Bueno, que arrase, que arrase, que arrase, que arrase. Por supuesto, el arrase total, 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 total. Cobramos en el loto activo con el 12 el caballo a las 4 de la tarde. Y vamos a tomar nota de una vez para el loto activo. El 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena. El 15 el zorro, el 15 el zorro, el 15 el zorro, el 15 el zorro, el 15 el zorro. Pero, de esos 4 animalitos, un asalito con mucha fuerza para el loto activo. Anótate, suscríbete, ponte a ganar y ponte a cobrar. 0412 1348604. 0412 1348604. Para la suscripción, en la granjita, cobramos 1, 2, 3, 3 veces, cobramos en la granjita. A las 9 de la mañana con el 33 el pescado, se lo dimos clarito, por aquí mismo. A las 2 de la tarde con el 0 el delfín, se lo dimos clarito, por aquí mismo. Y a las 5 de la tarde con el 30 el caimán, se lo dimos clarito, por aquí mismo. De 3, bueno de 4 animalitos que leímos salieron 3 en la granjita. Un arrase, anote para la granjita. El 4 el alecran, el 4 el alecran, el 4 el alecran, el 4 el alecran, el 4 el alecran. El 15 el zorro, el 15 el zorro, el 15 el zorro, el 15 el zorro. El 27 el perro, el 27 el perro, el 27 el perro, el 27 el perro. Y el 31 la lapa, el 31 la lapa, el 31 la lapa, el 31 la lapa. Pero de esos 4 animalitos, un asalito con mucha fuerza para la granjita. Anótate. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. Perro de suscripción. Pendiente. 10 competencias. 10 competencias para hoy domingo el arrinconada. La semana próxima pasada. Bueno, no solo fue como comenzamos, sino como terminamos. Champion Legacy. Más de 44 a ganador. Catira Daniela. Con esta comenzamos a marcar la diferencia. Más de 280 a ganador y no era favorito de Gaceta. Mi querida Emma Fija. Regalito abierto. Emperador. Fijo. Regalito abierto. Lo más fijo de toda la jornada. Pagó más de 55 a ganador. Cadiz. Pagó más de 155 a ganador. No era favorito de Gaceta. Valiente. Y en la última. Oromía, 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 Oromía. Pagó más de 71 a ganador. Y no era favorito de Gaceta. Catira Daniela. Más de 280 y no era favorito de Gaceta. Tremendo datazo. Cadiz. Más de 155 y no era favorito de Gaceta. Tremendo datazo. Y en la última. Oromía. Más de 71 y no era favorito de Gaceta. Tremendo datazo. Pendiente. Para hoy. Anote. Tercera carrera. El 2. Tadeo. Viene a ganar. Pasando 23. 46. 3. 71. 4. Retiraron al 6. El gran Oli. Va a correr en parciales cómodo. Vamos a ligar con todo. En la tercera. Números 2. Tadeo. Para el segundo. 9. Bumblebee. Y en la cuarta carrera. El 2. Fast Sensation. Va a pagar mínimo. Pero va a ganar. Para el segundo. El 3. Miel de Caña. 2 y 3. Pendiente. Con toda la información. Completica. Desde la primera. Hasta la última. 4. Datazos. Que no son favoritos. De Gaceta. Al estilo. Catira. Dariela. Más de 280. Al estilo. Cadima. Más de 150. Al estilo. Romilla. Más de 71. 4. Datazos. Que no son favoritos. De Gaceta. La información. Completica. Desde la primera. Hasta la última. Cinco. Fijo. Y a los cinco. Fijo. Los dos más fijos. De toda la jornada. Anótate. 0412. 1348604. 0412. 1348604. Para la suscripción. Salud. Y suerte para todos. Continuamos. El show. De las loterías. En la parte final. De nuestro espacio. Un espacio light. Corto. El de hoy. Domingo. Para darle. La oportunidad. Que usted pueda jugar. Con tiempo. Nuestra información. Animalitos. Los caballos. Y la rinconada. Recuerden que. Somos matadores. Con la información. En el hipódromo. La rinconada. En la suscripción. Yo les doy los animalitos. Le doy la información. De los triples. Le doy toda la información. Y además. Los datos de María. Y les envío. La grabación del programa. A todos mis clientes. 0412. 534. 751. La suscripción. Mi pueblo. Del travieso Daniel. 518. 518. 518. El regalo del palillo. En los animalitos. El 17. 17. Para el travieso Daniel. 736. Me gusta. Una enormidad. El 736. Hoy domingo. Y en los animalitos. El 12. El popular caballo. Que haya suerte. Que la pasen de lo mejor. Y cierre el espacio. José Luis Santos. El chalanero. Muchas gracias. Gracias a Rodolfo Gutiérrez. Venezuela. Feliz domingo. Y muy buenos días. A toda la gente que nos escucha. A través del show de las loterías. A nivel nacional. Y también la gente que está en Radio Bomba. Recuerda entrar en YouTube. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Para que al momento de subir nuestro programa en YouTube. Te llegue la notificación. Y así podrás disfrutar de 365 días. De la información del show de las loterías. Y si usted. Le dice a su amigo. A su vecino. A su compañero. A sus familiares. Es que en YouTube. Hay un programa. Que se llama el show de las loterías. Donde la información. De animalitos. Caballo. Parley. Y triple. Es totalmente gratis. Bueno. Nos preparamos por un domingo. Donde hay jornada. De béisbol. Hoy juega Venezuela. Contra Puerto Rico. En el clásico mundial. Una victoria importantísima. Tiene que lograr el equipo de Venezuela. Para aspirar. Pasar a la segunda ronda. Y. Hay jornada hípica. Un 5 y 6. Donde. Wow. Yo no sé qué le pasa a la gente. Pero la gente. Bueno. Si se da la lógica. Los cuadros con 6. Van a pagar 4 bolívares. Y los de 5 en bolívar. A nosotros nos gustan. Dos buenas líneas. Se las vamos a dar por acá. Para el 5 y 6. Pero vamos con nuestra información. De los animalitos. Recuerda que si usted quiere ganar. Si usted quiere formar parte. Del grupo selecto del chalanero. Al final de semana. Siempre ganamos. Al final de semana. Siempre jugamos. Hoy la información. Hay un animalito. Que le puse allí. A los suscriptores. Un asterisco grandote. Mucha gente no le gusta. Mucha gente no le gusta. Mucha gente no lo disfruta. Pero de verdad. 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 Hay cosas interesantísimas. Que pueden suceder hoy. Tanto en loto activo. Como en la granquita. Simplemente te dejo la opción allí. La opción ganadora. Para que te suscribas. Para que te afilies. A este servidor. Mucha gente ganando. Mucha gente contenta. Particularmente a mí. Me gustan dos animalitos. Para el na' mañana. Es más. Llegan a salir de la mañana. Y particularmente. Nos quedamos tranquilitos. Relajados. Y nos quedamos así. Un cuadrito del 5 y 6. Y a disfrutar del juego. Venezuela. Puerto Rico. Vamos con nuestras proyecciones. Recuerde. Se quiere suscribir. El caballo. Animalito. Parley. Y loterías. Al 0414. 348. 0542. Vamos con nuestra información. Atención. Para hoy. Los calientes. Jirafa. Tigre. Tigre. Jirafa. Jirafa. Tigre. Tigre. Jirafa. El dato atrasado. Paloma. Perico. Perico. Paloma. Los rompebanca. Caballo. Zamuro. Zamuro. Caballo. Los más vendidos. Alacrán. Oso. Oso. Alacrán. En las loterías. 937. 943. 851. En el 5 y 6. Anoten allí. Pues para elevar a tres caballitos para hoy domingo. En la tercera carrera. El 3. Padel. Debe ganar. En la tercera carrera. El 3. Padel. Número 3. Una línea. En la segunda válida. Estamos esperando que debutara esta potra. Dulce corazón. Número 9. En la segunda 9. Y un ejemplar que lo hizo muy bien en su debut. Posteriormente corrió contra mejores. Pues reaparece en plenitud de condiciones. Nosotros consideramos que en la tercera válida. El 4. El Gran Sabanero. Debe ganar. Y de manera fácil. Así que tienen 3. 2. Ejemplares para el 5 y 6. Y en la segunda válida. El 9. Dulce corazón. Y en la tercera válida. El 4. El Gran Sabanero. En la tercera carrera. No válida. El 3. Padel. Número 3. Padel. Número 3. Ahí tienen la información. La invitación es para mañana. Lunes. Tempranito. A las 6 y media de la mañana. Cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. En nombre de Rodolfo Gutiérrez. Y este servidor. José Luis Santos. Y todo el equipo. Que trabaja en el show de la lotería. La invitación. Que pasen un domingo. Que ganen bastante. Y los esperamos mañana tempranito. Venezuela. Feliz domingo. Bomba. Bomba. Sigue la ruta bomba. Y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal de YouTube. Radio Bomba VE. Todo pegado. Dale a la campanita. Activa las notificaciones. Y suscríbete. De inmediato. Estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales. Radio Bomba VE. En Facebook. Instagram. Y TikTok. La bomba. Es la realidad. Que llegó para quedarse.